Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches, nuestros labios no se separaban Uy tu boca no puede decir mi nombre, ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo, aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real, tú y yo tenemos historia No podemos platicar y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también extrañas, solo dime por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé, explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz, pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Si también me extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz, pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos, ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real, tú y yo tenemos historia No podemos platicar y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también me extrañas Solo dime por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz, pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también me extrañas Solo dime por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Si también me extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan Tanto me dijiste adiós Yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan Tanto no digas que no Que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas Tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Si también te extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo Que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto Solo digas que no Que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas Las tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto Solo digas que no Que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Los que se extrañan tanto No digas que en lo que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme en Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar No podemos platicar Y antes hablamos horas Tanto me dijiste Tanto me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto Solo digas que en lo que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Dime Dime Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún sigues usando Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Nunca fuiste buena actriz Ni tus ojos Ni tus ojos mirarme a la cara Que todo acabó Que todo acabó Lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Dime Por cómo el soldado No se rinde Esto no fue yo El que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas tuyas Han cambiado Aún sigues usando Ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que Lo has practicado Hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios Nuestros labios No se separaban Uy tu boca No puede decir mi nombre Ni tus ojos Mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Lo que pasó Lo que pasó Dime Si también me extrañas Solo Dime Por como el soldado No se rinde Esto no fue Esto no fue yo Que lo acabé Explícame ¿Por qué? Somos dos extraños Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún estoy Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas tuyas Han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Real Tú y yo Tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime 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 Te pedí a Dios Que me pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún estoy Hoy te veo en la disco Y vi que pocas cosas Tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí a Dios Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tenemos historia No podemos Se extrañan Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún estoy Te veo en la disco Te veo en la disco Y vi que pocas cosas Tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí adiós Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Dime Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime ¿Qué te pasó ahora? Dime Si también me extrañas Solo dime Por cómo el soldado No se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí adiós Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún estoy Aún sigues usando ese collar Que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz Nunca fuiste buena actriz Pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías Cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios No se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós Yo le pedí adiós Que volvieras Pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no Que todo acabó Si en el fondo Allá en lo más hondo Aún estoy Aún estoy Aún estoy Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime 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 Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Diciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches, nuestros labios no se separaban Uy tu boca no puede decir mi nombre, ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo, aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real, tú y yo tenemos historia No podemos platicar y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime si también me extrañas, solo dime Dime por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Si también me extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Uy, tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños que se extrañan Tanto me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan Tanto no digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram, pero no de tu memoria Esa es la vida real, tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Si también extrañas o no Dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Los que se extrañan tanto Me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan tanto No digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Hoy te veo en la disco y vi que pocas cosas tuyas han cambiado Aún sigues usando ese collar que yo te había regalado Nunca fuiste buena actriz pero parece que lo has practicado Te hiciste la que no me conocías cuando pasé por un lado Te comía todita las noches Nuestros labios no se separaban Hoy tu boca no puede decir mi nombre Ni tus ojos mirarme a la cara Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós, yo le pedí adiós que volvieras pero no escucho Somos dos extraños que se extrañan tanto No digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Podrás sacarme de Instagram Pero no de tu memoria Esa es la vida real Tú y yo tenemos historia No podemos platicar Y antes hablamos horas Dime qué te pasó ahora Dime Dime Si también me extrañas Solo dime Por cómo el soldado no se rinde Esto no fue yo el que lo acabé Explícame por qué Somos dos extraños Que se extrañan tanto Me dijiste adiós, yo le pedí adiós Que volvieras pero no escucho Somos dos extraños Que se extrañan tanto No digas que no, que todo acabó Si en el fondo, allá en lo más hondo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Aún estoy yo Que pocas cosas tuyas han cambiado